Luego de que el pasado miércoles 1 de septiembre las fuertes lluvias provocaran el deslave de un muro y parte de la tierra que comprenden al menos dos hileras de tumbas del panteón municipal de Xutetelco, hasta el momento se han contabilizado al menos nueve osamentas humanas expuestas a la intemperie, así como dos vehículos particulares y uno de cargas sepultados bajo los escombros. Hecho que ha provocado la molestia y preocupación de un gran número de habitantes que exigen pronta solución a la problemática, puesto que aseguran que el resto de difuntos y la sociedad en general aún se encuentran en peligro. Estaba yo con mi equipo de trabajo, precisamente en esa barda, mi carro está estacionado por ahí, bueno estaba estacionado, ahorita está bajo la barda, por aquí teníamos otra unidad, igual de nuestro equipo de trabajo, es por eso que estamos aquí esperando a ver si va a haber algún apoyo con respecto a lo que pasó. ¿Ya les han dicho algo sobre lo que va a suceder con el cuerpo de sus familiares? No, todavía no, ahorita nada más nos tomaron datos y nos van a decir que qué es lo que va a proceder, ahorita todavía no nos han dicho o se ha dado una información. Daños a particulares que ascienden a más de 300 mil pesos, reestructuración urgente del Campo Santo, preocupación por el futuro de las tumbas e incertidumbre por el futuro de los cadáveres que se han deslavado, es un poco de las tantas preocupaciones que la población de Chutetelco ha manifestado, puesto que tras 24 horas de lo ocurrido, el pasado jueves apenas comenzaban las labores de mitigación de riesgos en la zona. Ahorita están tratando de cubrir el paso del agua para que ya no caiga hacer hoyos más cerca, entonces quiere decir que lo que están haciendo está bien por el momento, pero también si no mueran eso, ahora o mañana, pues se va a seguir el desastre, ¿no? Un nietecito, o sea que mandamos a preparar unas gavetas, tenemos ahí siete gavetas que quedaron, pues ahora sí ya están hechos pedazos, y un nietecito, le tocó por donde está aquella, lo que se vea amarillo, por allí tenía el área donde estaba descansando, y ahorita pues, ¿dónde estará? ¿Quién sabe, verdad? Cabe destacar que hasta este punto de los trabajos realizados en la zona, en ningún momento ha habido presencia de personal de salubridad, hecho que fue constantemente resaltado por los habitantes de la localidad, pues temen que este acontecimiento desarrolle enfermedades en la población. Por último, según lo establecido por las autoridades municipales, será hasta que personal del Ministerio Público, PC y equipos de rescate, acudan al punto señalado cuando se comiencen con las labores de reubicación e identificación de cadáveres. Con imágenes de Delfino Nolasco, para Telediario Puebla, Jesús Zavala.